Orgullo y una profunda emoción embargaban la tarde de este lunes a las decenas de padres que esperaban ansiosos la llegada del bus que transportaba de vuelta a sus hijas. Las flamantes alumnas del Colegio Sagrada Familia de San Antonio y, por cierto, ganadoras del concurso de bandas escolares, arrasaron por segundo año con los premios otorgados en el concurso realizado en la localidad de Dalcagua en la décima región. El concurso se enmarcó en una gira que emprendieron las niñas y compañía de un grupo de apoderados y que las condujo a escenarios de toda esa zona del sur de nuestro país, entre ellos en la isla de Chiloé. En esta ocasión regresaron a casa con la copa que da cuenta del primer lugar a nivel nacional. Además, obtuvieron el triunfo en las categorías Mejor Pito Mayor y Mejor Corneta Mayor, respectivamente. Pero no todo fue miel sobre juelas. La religiosa a cargo del rutilante grupo de alumnas comentó que la aventura no estuvo exenta de dificultades. Dormir en el suelo, caminar de un lado a otro, levantarse a las cinco y media de la mañana, a las siete estar ya desayunando, a las siete y media partiendo a los lugares que son distancia hora y media, dos horas, depende de donde nos encontraba. En todo caso, la hermana destacó el espíritu de sus ángeles y la particularidad de la interpretación que dio pie para que se robaran todos los aplausos y que las identificaran con una forma más sutil de interpretar las notas marciales que caracterizan a la instrumentalización de las sinfónicas de guerra. La presentación fue bastante buena y muy humildemente digo que fue la mejor. La mejor y creo que, bueno, aquí todavía seguimos siendo, pienso, la mejor, pero con mucha humildad porque creo que hay una mano de Dios muy poderosa en ella. Los padres no cabían en sí de felicidad. Por eso, en el patio del Sagrada Familia, la fiesta improvisada de globos, plegarias de agradecimiento a Dios y a la Virgen, así como un pitazo final que ordenaba romper filas, liberando así a estas tiernas triunfadoras, luego de protagonizar una semana de exhaustivas jornadas de competencia, viaje y anécdotas que, sin duda, nunca olvidarán. Allí abundaban los abrazos, besos y lágrimas que a borbotones caían de emoción por el merecido homenaje que protagonizaron sus hijas, luego de participar junto a otras 12 bandas en una reñida competencia musical. Emocionada por todo el colegio y por todas las oportunidades de que lea a las niñitas. No tengo palabras para decir lo que siento. Emocionada. Muy emocionada. Para hacer posible este viaje, se requirió de las gestiones y de la permanente motivación de la Madre Nieves. También de María Eugenia Pozo, una mamá comprometida que cuidó de todos los detalles de principio a fin. La apoderado se mostró agradecida del apoyo de algunas entidades, como el puerto de San Antonio y la municipalidad, quienes respaldaron la esforzada travesía que emprendieron el pasado miércoles 60 de las 82 niñas que componen la banda instrumental del Sagrada Familia. La estudiante que ejecuta el tambor mayor comentó muy conmovida la vibrante experiencia que vivió junto a sus compañeras de esta poco usual agrupación musical femenina de guerra. Fue demasiado esfuerzo y dar la gracia a todas las personas que lo apoyan, porque a los papás, porque se llama hasta un día domingo, por este trofeo fue una enseñanza media, entonces demasiado, bueno, la competencia estaba difícil, así que no es solamente ganar en San Antonio, sino que ganamos también en Chiloé, en Talcaue, es demasiado lindo. El galardón es una retribución también al trabajo que lleva a cabo el director de la banda. El profesor Pablo Yañez felicitó a sus alumnas y resaltó que se trata de un triunfo a todo nivel, incluyendo a su esencia femenina, puesto que no hay que olvidar que se trata de una banda de guerra, algo inusual para los establecimientos de este género, y que estas chicas se han encargado de demostrar que es muy posible de realizar. En lo personal, muy contento, feliz, satisfecho y orgulloso por ellas, y por todo el esfuerzo que hemos realizado para esta actividad, y por San Antonio y por todos ustedes. Para el año próximo, el propósito es aprender de esta experiencia y sortear los obstáculos que se les presenten, porque bien vale la pena dormir en el suelo, pasar algo de frío o lidiar con ánimos exaltados o emociones a flor de piel, si al final del día, el corazón de estas jovencitas late rebosante de alegría.